En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta UnGrab o Desdoblar para poder generar nuestros mapas UV. Al final vamos a crear un cubo como este. Si nada más va a ser crear el mapa UV y después colocar las distintas caras en la posición correcta. ¿Para eso qué tenemos que ver primero? Bueno, un cubo tiene distintas formas de que lo creemos. Cuando lo hacemos en papel, esta es una de ellas. Esa es la que voy a utilizar para hacer este cubo, pero se podría desdoblar de otras formas. Cuando utilizamos Blender o cualquier programa 3D, las imágenes, como ya les había comentado antes, se proyectan sobre las caras. Es como si proyectáramos una imagen que venga directamente de acá, del eje Y, y otra desde acá, y otra de este lado del eje X, y otra desde arriba y desde abajo. Y así se crea esto. Por eso cuando a veces, si nosotros insertamos una imagen, por ejemplo, en este cubo y que no tuviéramos ningún mapa UV, pues se miraría bien la textura en una de las caras, pero aquí podría salir como unas líneas nada más, como una textura toda estirada en esta parte. Entonces para eso tenemos que generar mapas UV. Actualmente Blender ya genera el mapa UV del cubo automáticamente, pero vamos a utilizar este ejercicio para que vean cómo se puede generar y en caso que nosotros quisiéramos generarlo de manera manual para dibujar las texturas directo o, bueno, si ustedes tuvieran otra figura que se tenga que desdoblar. Cuando nosotros entramos, déjenme seleccionar esto. Cuando entramos a Edit Mode, si nos vamos aquí a UV, tenemos varias opciones. Tenemos proyectar desde una vista, que es cuando nos colocamos en la vista superior, o la frontal, o la trasera, o la derecha, y a partir de eso hacemos la proyección. Esa cuando nos sirve, cuando tenemos caras planas, cuando queremos, por ejemplo, hacer nada más una pared, una figura que vaya a ser plana y nada más tenga que estar ahí proyectada alguna imagen, que se utilice como textura, entonces nos sirven este tipo de proyecciones. Ya las proyecciones esféricas, cilíndricas y cúbicas, pues son, como ahí lo dice, para la esfera, para el cilindro, para el cubo. El que hemos utilizado es Smart UV Project. Este pues nos trata de desdoblar las caras de la figura lo mejor que pueda el programa, pero no le indicamos nosotros por dónde queremos que lo desdoble, sino que se desdobla automáticamente. Y tenemos aquí un grab, que es el que vamos a utilizar hoy. Nosotros marcamos dónde queremos que estén las texturas, o dónde queremos que se unan las caras, y a partir de eso se desdobla. Por eso vamos a hacer de cuenta que nuestra figura es de papel, y que nosotros la vamos a desdoblar como si fuera de papel. Vamos a utilizar este molde, entonces. Voy a crear un archivo nuevo. Y tenemos este cubo. Podemos utilizar ese cubo, no hay ningún problema. Y ese cubo va a ser lo mismo que el cubo que tenemos aquí. Voy a hacer esto más pequeño. Seleccionamos nuestro cubo, entramos a Edit Mode. Y nosotros tenemos que decirle por dónde queremos que se hagan los cortes para desdoblar. Por eso les marqué aquí con estos números. Esta línea es esta que está aquí. La línea 2, que sería esta. Este corte separaría a esta de esta. El corte 3 separaría a esta de esta otra. El corte 4 es este. El corte 5 es este. El corte 6 separa a estas dos líneas. Y el corte 7 separa a estas dos. Tenemos que seleccionar esas mismas líneas aquí en nuestro cubo. Entonces selecciono estas tres de arriba. Estas dos verticales. Esta horizontal. Si ven ahí es lo mismo. Y me falta esta de aquí abajo. Cuando tengo todas las líneas que necesito. En esta figura. Cuando tenemos todas las líneas que se necesitan. Nos vamos a V. Y aquí hay una opción que dice Mark Seam. Esto quiere decir marcar la costura. Sería como su traducción más literal. Marcamos las líneas a través de las que la figura se arma o en este caso se desarma. Yo le pongo esa opción. Y mis líneas se convierten en rojas. Si yo quito la selección. Ahí se quedan marcadas. En caso que yo me hubiera equivocado. Por ejemplo. Que yo hubiera marcado esta. O que me hubiera faltado. Si me falta una línea. Yo puedo seleccionarla después. Y me voy a V. Y marcarla. Pero si yo me equivoco. Y esta yo no la quería tener seleccionada. Pues solamente la selecciono. Y le pongo Clear Seam. Y ya queda eliminada. Podemos darle vuelta. Verificar que está bien. Si ya tenemos marcada nuestra costura. Ahora hay que seleccionar todas las caras. De las que queremos se haga el mapa V. En este caso. Pues queremos que se haga de todas las caras del cubo. Entonces podemos seleccionar el cubo completo con la A. Y ahora. Me voy a. Bueno voy a hacer esto más pequeño. Para que alcancen a ver. No puedo. Ok. Voy a minimizar esto. Me voy a ir a la pestaña. De edición V. Sí. Si ven ahí. Ni siquiera le he puesto un Grab. Sí. Pero sí. Si a ustedes no les aparece aquí automáticamente. Se van a V. Y un Grab. Les genera aquí. El mapa. Ahí ya tenemos un mapa que es similar a este. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos por donde queríamos que se desdoblara. Si yo elijo esto. Y le pongo Smart UV Project. Sí. Aquí. Blender me va a desdoblar el cubo de esta forma. Pero si yo por ejemplo ya tengo mis. Mi textura acomodada. Que no debería ser así. Sino yo primero debería generar el mapa. Y después hacer la imagen. Pues esto no coincidiría. No. Esta imagen no me sirve para este mapa. Para este mapa UV. Entonces le voy a volver a poner un Grab. Y ahí está. ¿Qué hago a partir de aquí? Bueno mi mapa ya está bien. Ahora voy a trabajar de este lado. Me voy a V. Y aquí nos deja exportar el mapa V. Dice Export UV Layout. Lo exporto. Me va a guardar un PNG. Lo guardo. Y me da esta figura. Sí. Aquí ya tengo. Pues es la misma que acá. Aquí ya tengo la figura. Exacta. ¿Cómo modifico esto? ¿O para qué me sirve este mapa? Bueno. Pues este mapa yo puedo agarrarlo. Y abrirlo en algún programa de edición de imagen. O lo puedo abrir en Illustrator. En este caso lo voy a abrir aquí en Photoshop. ¿Por qué lo voy a abrir en Photoshop? Porque voy a utilizar solamente este. Con este cubo voy a crear esto. ¿Sí? Bueno, esto no. Voy a abrir el archivo del mapa. Y aquí voy a insertar el cubo. Este cubo. Cuando ya esté este cubo insertado. Nada más tengo que recordar qué cara es cuál. ¿Sí? Nos conviene fijarnos aquí. Porque a este cubo yo no le voy a poner el signo de interrogación en la cara superior, que sería esta, ni en la cara inferior. Solamente se lo voy a poner en las cuatro caras que están alrededor. Entonces, si aquí nos fijamos, la cara superior es esta. Por lo tanto, aquí no va a ir signo de interrogación. Estas tres son esta, la de atrás y esta otra. Si llevan signo, esta cara es la de abajo y esta cara es la de enfrente. Entonces, hay que acomodar, pues, este signo aquí. Nos debe de quedar en la misma posición que está el mapa. ¿Sí? Incluso tenemos que guardar la imagen con este espacio vacío. La voy a poner ahí. Aquí a un lado. Tengo que hacerla más chica. Tiene que coincidir exactita. Con el mapa, porque si no, no nos va a hacer... Bueno, lo vamos a tener que acomodar y lo que queremos es ya no tener que acomodar nada. Ahí está. Para la de acá arriba le voy a acomodar. Voy a acomodar este mismo. Y le voy a... Borrar el signo nada más. Y este lo voy a usar para la cara de abajo. ¿Qué es esta? Es esta. Y por último, nos falta un signo de interrogación. Pero este signo de interrogación, si se dan cuenta, tiene que ir al revés. Porque va a llegar la cara aquí. O sea, esta cara se dobla como hacia arriba. Y si pongo yo el signo de interrogación en este sentido, pues, me va a quedar al revés. Entonces... Volteo aquí mi imagen. Y ahí está. Si yo quiero, puedo incluso agregar... Una capa más. Aquí abajo de los cubos. O sea, el mapa. El mapa original que tenía estas líneas. Ya ahorita no me sirve. Era la guía que yo tengo que seguir. Porque yo tengo que respetar. Les digo, incluso este espacio en blanco. Entonces, en mi otra capa nada más la voy a llenar con... Con ese color. Ahí está. Para que no vayan a quedar... Para que no vaya a quedar ninguna franjita blanca. En caso que yo no le haya atinado exacto. Y ahí ya está listo. Esta imagen, pues, igual. La vuelvo a exportar en PNG del mismo tamaño. No le hago ninguna modificación. Por eso era importante acomodar todo encima de... De la misma imagen que exporté. La exporto. Y qué hago aquí. Me puedo regresar... A Layout. Selecciono mi cubo. Y voy a insertar esa imagen como la textura de mi cubo. Tengo aquí ya un material. Acuérdense del cubo que está al inicio. Cuando abrimos el programa ya traía un material. Entonces podemos usar ese. En Base Color. Agarro este circulito. Textura de imagen. Open. Y voy a seleccionar la imagen que acabo de crear. Y ahí ya queda acomodada. No necesitamos hacer ningún ajuste. Porque nosotros creamos nuestro cubo encima del mapa UV. En caso que hubiera que hacer un ajuste. Por ejemplo. Que nosotros nos hubiéramos equivocado. Y hubiéramos creado el... La imagen esta la hubiéramos puesto centrada. ¿No? Que nos hubiéramos equivocado. Pues que tendríamos que hacer. Tendríamos que mover esto. Miren. Voy a poner acá. Acá voy a activar la vista. Del material. Para que puedan mirar las dos cosas a la vez. O sea. En caso que nos hubiera quedado movido. Así. ¿No? Que se viera mal. Porque no le atinamos. Que deberíamos haberlo hecho bien. Porque nosotros exportamos nuestro mapa. Si. Esto no tendría por qué acomodarse. Pero bueno. En caso que alguna vez nos pase. Algo como esto. ¿No? Tenemos. No sé si se puede alcanzar a ver. Pero las líneas estas naranjas. Indican nuestro mapa. Entonces. Lo único que se tiene que hacer. Es mover el mapa. Este. Y ajustarlo. Sobre la imagen. Ok. Y ya vuelve a quedar acomodado. Y ese es el procedimiento. Para utilizar la herramienta Unwrap. Si ya tienen el cubo. Hay que agregar. Un fondo. Y un piso. Que esté relacionada con el cubo. Creo que sabemos. De quién es este cubo. Y renderizar la imagen. Ustedes. Decidan. Qué tanto brillo. Quieren que lleve el material. Si. Acuérdense. Aquí tenemos. Si queremos que el material brille. Si queremos que el material sea opaco. Nada más hay que revisarlo en el render. Hay que iluminar la escena. Y renderizar. Eso sería este ejercicio.